El presidente Felipe Calderón se reunió también con representantes de países africanos y con el expresidente de los Estados Unidos, William Clinton, con quienes abordó temas referentes a la lucha contra el VIH, el cambio climático y el combate a la pobreza. El presidente de México analizó las posibilidades de cooperación con los países africanos y refrendó su interés por avanzar en el acercamiento con este continente a través del intercambio en materia de salud, agricultura, fortalecimiento a las instituciones y programas sociales. El presidente Calderón Hinojosa agradeció el apoyo recibido de SignKids y Nevis para que México ocupe un lugar no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el periodo 2009-2010. Mientras tanto, con William Clinton, veíamos hace un momento las imágenes de esta reunión, hubo intercambios sobre las acciones que el presidente de los Estados Unidos, el expresidente de los Estados Unidos, realiza a través de la fundación Clinton Global Initiative, en torno a los temas de salud pública y desarrollo social, además de dialogar sobre el tema de la atención al SIDA, abordaron la problemática del cambio climático y la preservación del medio ambiente, la educación y el combate a la pobreza.